A primeras horas de la mañana de este lunes, la Guardia Civil de Tráfico ha terminado el informe sobre las posibles causas del accidente que ocurría anoche. Al filo de las 11 en este punto kilométrico, 27450 de la carretera de la A319, está justo en las mediaciones del puerto de Las Palomas. Todavía la Guardia Civil está investigando qué es lo que pudo pasar anoche para que se produjera una colisión frontal entre esos dos vehículos. Al final, el resultado de dos fallecidos ha sido ya el accidente más grave ocurrido en las carreteras de la provincia de Jaén en lo que llevamos de este año 2014. Además de los dos fallecidos, cuatro personas más resultaron heridas de diversa consideración. Inmediatamente fueron trasladadas al Hospital Comarcal San Juan de la Cruz en Dvda, donde finalmente dos resultaron dados de alta debido a las heridas de carácter leve que presentaban, mientras que otras dos más continúan hospitalizadas. Como decimos, ha sido el accidente más grave ocurrido por el momento en las carreteras de la provincia de Jaén en lo que llevamos del año 2014.